Ana María Raffo, ella es asambleísta de Guayas por UNES. Vamos a analizar varios temas, especialmente la consulta popular y otros de interés nacional. Le damos la bienvenida a la asambleísta. ¿Qué tal? Saluda a los oyentes. Roberto, muchísimas gracias a toda la audiencia de Unión Radio. Reciban mi cariño. Gracias por la invitación. Perfecto. Análisis de la consulta popular, aparte de que también vamos a elegir alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales y esta consulta popular que plantea el gobierno. ¿Qué lectura le da? Roberto, esta consulta se pinta como un espejismo, como una boya salvavidas para tal vez a la ciudadanía brindarle esa ilusión falsa de que el Ejecutivo, en este caso el gobierno Guillermo Lazo, intenta hacer algo. Una consulta que está basada en tres ejes, un eje que pretende aparentemente brindarnos seguridad, otro eje que pretende también, por poco más, salvar la democracia y otro el eje ambiental. Son tres ejes que no van a dar solución a las graves demandas, a la crisis al menos de inseguridad que vive el país, ni a los problemas que enfrenta la ciudadanía, el país entero. Guillermo Lazo va a cumplir dos años en el gobierno y lastimosamente no ha aplicado, o no se ha puesto la camiseta, o no se ha sentado a trabajar, a ejecutar lo que le corresponde, la política pública, los recursos. Él creo que todavía vive en campaña promocionando servicios, que hará, que invertirá, pero al momento a la hora no llega. Y a través de esta consulta pretende una vez más engañar a la ciudadanía. Entonces, la postura de UNES es no a todas las preguntas, o hay alguna que de pronto uno pueda rescatar y decir, bueno, por esta vale la pena votarse. No, Roberto. Toda la bancada UNES, todo el movimiento Revolución Ciudadana está por el ocho veces no. Pero ocho veces no, no simplemente porque nos queremos oponer. Ocho veces no porque hay justificativos que demuestran que la consulta popular no requiere, al menos las preguntas, algunas no debieron darse por enmienda, otras no son totalmente, ni siquiera para reformar la Constitución, sino que simplemente necesitan reformar un marco normativo y que el gobierno tenga la voluntad y ejecute esa responsabilidad que tiene de gobernar y de, a través de inversión, operar la política pública. Pero lastimosamente el gobierno no lo hace. Podríamos hablar de cada una de las preguntas, como ustedes deseen. Pero ustedes, por ejemplo, no están de acuerdo de que haya su unidad de la policía, las Fuerzas Armadas, para combatir la delincuencia. ¿Por qué? Javier, nosotros no nos oponemos. En el 2015, el gobierno de la Revolución Ciudadana se aprobó las enmiendas para que las Fuerzas Armadas puedan contribuir en el combate interno de la garantía de la seguridad ciudadana, ya que la seguridad ciudadana, la seguridad pública, es responsabilidad del Ejecutivo y de la policía. Lastimosamente, Lazo, desde el 2012, vino e hizo una campaña para que no se lleve a cabo aquello y lograron esa derogatoria de ese paquete constitucional de dos enmiendas en donde se establecía ya que las Fuerzas Armadas puedan brindar esa seguridad a la Policía Nacional y el Ejecutivo. Y ahora, el Ejecutivo, con una doble moral, en este caso, el señor Presidente Lazo, ya desde Carondelet, pretende establecer otra vez lo mismo. Bueno, eso no es una pregunta ahora en la consulta, quedó fuera. Pero, ¿qué se establece? Se está estableciendo la pregunta, uno, el tema de extradición, como que la extradición, que es una herramienta, va a solucionar la grave crisis criminal que vive el país. La extradición... La única manera de traer a los narcotraficantes... Pero, hablemos con estadísticas. Se habla de que la extradición, primero, aclaremos qué es lo que significa la extradición. La extradición significa que, en este caso, un ecuatoriano vaya, por ejemplo, a Estados Unidos, cometa un crimen en Estados Unidos y regresa a su patria, Ecuador. Y Estados Unidos, que es un tercer país, debería de solicitar la extradición de este ecuatoriano. Pero esto no solamente ocurre por un simple hecho de, ok, tú me pides y yo te desecho, yo te echo de la patria. Eso no funciona así. Hay que demostrar, en este caso, que la legislatura, que en Estados Unidos se cometió este crimen. Pero, ¿cuál es la oposición de ustedes? Aquí está la pregunta. La extradición de ecuatoriano está prohibida, dice todos los delitos. Incluso, la relacionada al crimen organizado. En ese sentido, es la propuesta del gobierno nacional para que se logre lo que hizo Colombia. Entonces, ¿cómo terminamos con el crimen organizado? Pero, hablemos con estadísticas. Colombia lleva dos, tres décadas en el tema de extradición. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? Que logró una paz interna, pues, con el narcotráfico. No, yo no creo eso. Ninguna paz interna. Yo no veo los problemas que se veían en la época de Pablo Escobar, de los hermanos Gacha, de todos aquellos que eran... Porque todos fueron extraditados. La extradición no solamente funciona porque yo te quiero echar, no. Tiene que, primero, la legislatura, en este caso, Estados Unidos, la justicia, el sistema de justicia, tiene que coincidir con el nuestro. No se trata solamente de que tú lo pides, en este caso, a un ecuatoriano que cometió un crimen, y te desecho. Pero hablemos de estadísticas. Se habla de como que Estados Unidos fuera, al menos, la panacea del tema de seguridad. Estados Unidos es el país que tiene más altos índices de falsos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que personas que supuestamente comitieron actos criminales fueron extraditados a Estados Unidos cuando después se descubre que no fue así. Y con los que... Como el Chapo Guma lo tienen allí. Y con los que cumplieron, después llegan a acuerdos, acuerdos por cooperación eficaz y quedan libres. El tema es la estadística. ¿De cuántos casos estamos hablando? Porque es la oposición ciega, no. Algo que de pronto quiere decir la ciudadanía. Porque es un engaño. La ciudadanía cree que con la extradición se va a solucionar el problema de criminalidad que tenemos que pasar con el que asesina por robarte, con los que roban, con los que violan. ¿Qué pasa con ese sistema de delincuencia aquí? ¿Quién tiene que hacer las leyes fuertes para...? Pero las leyes existen. No, usted está equivocado. ¿Por qué no? Lo que hace falta... Eso sí es la ciudadanía para los violadores, para los leyes fuertes. Qué bueno que usted lo diga. La ciudadanía lo que pide es que Lazo haga su trabajo. Ejecute la política pública. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Pero entonces, ¿dónde está la herramienta que pide el país? Porque, a ver, las leyes son un instrumento que funciona con la política pública. ¿De qué sirve si las instituciones del Ejecutivo hacen su trabajo? Pues, y no utilizan la ley. Pero si violan la Constitución y la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí el que hay que exigirle que haga las cosas, Javier, es a Guillermo Lazo y a su gobierno inepto e improvisado. ¿El dueño de la justicia usted sabe quién es el que maneja la justicia? Pero seguimos esperando, por ejemplo, la Fiscalía, que parece ser que es un títere de este gobierno, haga algo. Pero por eso está diciendo a la Fiscalía para que responda a la Asamblea. ¿Por qué no está? Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. ¿Pero qué hay? ¿Hay resultados por INA Papers? No. ¿Hay resultados por Pandora Papers? A nivel internacional hubo consecuencias con Pandora Papers. ¿Y qué pasó con la Procuraduría? ¿Qué pasó con la Fiscalía? Nosotros no nos oponemos a que las Fuerzas Armadas contribuyan en la seguridad interna. Pero aquí no es una pregunta. ¿Nos oponemos a la extradición? ¿Por qué es un engaño? No va a solucionar los problemas de alta criminalidad que tenemos. Pero por algo se empieza. Pero es una herramienta. Si Guillermo Lazo quiere establecer realmente la seguridad interna, que es su responsabilidad con la Policía Nacional, debería establecer toda una política y devolver la institucionalidad que teníamos cuando nos convertimos en el segundo país más seguro de Latinoamérica o crear una institucionalidad. Antes que tuvimos, tuvimos el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, tuvimos el Ministerio del Interior, tuvimos escuelas de formación penitenciaria. Un montón de organizaciones. Un montón de inversión. Y ahora van dos años de gobierno. Lazo es porque Moreno. Moreno, ¿qué hizo como obra emblemática de su gobierno? Culpa de Correa. Ah, a Lazo ya no le sirve el discurso. Entonces ahora Lazo, culpa Correa, pero encima nos acusa de narcotraficantes y no sé qué cosas más. ¿Hasta cuándo? Dos años más. Se va a acabar el gobierno y vamos a seguir en lo mismo con un gobierno totalmente improvisado e inepto. Ocho de la mañana con diecisiete minutos. Nos permite, asambleísta, tenemos participación de nuestros oyentes a través de la línea telefónica. Una dama o un caballero a quien le damos la bienvenida. Puede ser alguna consulta para usted. Ocho y diecisiete. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Sí, quería acotar respecto a lo que está invitando la señorita presente. En el tema de la extradición, hace ya más de un mes a un ecuatoriano se le extraditó a Estados Unidos y está sentenciado a dieciséis años por tema de narcotráfico. Entonces, señores, público oyente, estamos viendo que si acaso para que esta persona haya sido extraditada y condenada, ¿en qué momentos ha habido una aprobación en cuanto a la pregunta del tema de extradición? Entonces, estamos viendo que no es necesario, que de alguna u otra forma lo pueden hacer. O tuvieron, o para que lo condenen, tienen que esperar a ver que si se aprueba la consulta en ese tema, en ese punto, para que esta persona finalmente sea extraditada y condenada. Vemos que no. Por otro lado, la pregunta está también de la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía. Lo único que tiene que hacer es nuevamente una enmienda. No es necesario llegar a consulta popular para eso. Así como lo hizo Rafael Correa en su momento, en la cual todos los que ahora están, sí, vota, sí, todos se opusieron, todo el mundo se opuso. Y mandaron abajo la enmienda en ese tema. Muchas gracias. Incluso, Roberto, hablemos de estadísticas. Hay 14 pedidos de extradición en la Fiscalía con respecto al feriado bancario. Ninguno se ha llevado a cabo. El tema aquí central... Igual en el caso de soborno. El tema, pero desde el feriado bancario. Ya debería haber resultados que estimaron Javier. Pero si el gobierno pudiese, ¿por qué no lograron en ese momento haber traído todo esto que participaron o afectaron al país en el feriado bancario? Bueno. No lo hicieron. Hay que hacerlo, como usted dice. En este caso, la Fiscalía, que es otro poder del Estado, debería responder, debería trabajar. Es difícil que el gobierno que usted le califique que es parte también del feriado bancario. Entonces, va a ser imposible que él pueda traer a su pana. Puede ser. Aquí el tema central es que este tema de extradición es una boya. Es una boya que aparentemente pretenden que con esto van a solucionar la alta criminalidad que enfrenta el país. Y eso no es así. Con esta pregunta y con la pregunta dos, en donde se habla de crear un consejo fiscal en una búsqueda falsa de una autonomía de la fiscalía, por favor, constitucionalmente la fiscalía es totalmente autónoma. Y el Consejo de la Judicatura es quien selecciona, evalúa y sanciona a los fiscales. A través de esta pregunta, ¿qué es lo que se quiere? Que la fiscalía sea juez y parte. Designe un consejo en donde este consejo, dentro de la fiscalía, ahora va a seleccionar a sus fiscales. Va a ser juez y parte. ¿Qué estamos hablando? Eso es una aberración. Entonces, dentro de la consulta, en estos dos ejes, la pregunta uno y la pregunta dos se enmarcan en el eje de seguridad. ¿Qué seguridad nos van a brindar? Mientras, lo que aquí se debe de plantear y es pedirle al presidente que se ponga la camiseta del país, cumpla con su palabra y trabaje por la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Ocho de la mañana con veinte minutos. Una de las consultas, también una de las preguntas de la consulta también está enmarcada en que se le quite la atribución al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar a los titulares de los entes de control y devolverle esta potestad a los asambleístas. En esa también ustedes van a votar que no. Por supuesto. La pregunta número cinco es la que pretende anular esta potestad del Consejo de Participación Ciudadana para seleccionar a setenta y siete autoridades de control. Pero, ¿por qué nosotros nos oponemos? Porque esta es la pregunta, la gran corona por la cual Lazo inventa esta consulta popular. ¿Pero para qué? Para simplemente tener autoridades prorrogadas, las que actualmente tienen, las que les cubren las espaldas para que no lo controlen. ¿Dónde está la trampa en esta pregunta? Como siempre, en los anexos, en la letra chiquita. En donde se le quita la atribución y ahora aparentemente hablan de darle esta atribución a la asamblea. Falso. Eso tampoco es así. La asamblea lo que va a tener es una comisión técnica de selección. ¿Pero quiénes van a formar esa comisión técnica? Delegados de los cinco poderes del Estado. Dos ciudadanos seleccionados por sorteo público y dos representantes de las universidades seleccionados por el SESCOL, por el Consejo de Educación Superior. Ellos son los que van a elaborar todo el procedimiento para seleccionar a las futuras autoridades de control. ¿Y qué es lo que supuestamente hace la asamblea? Entre ellos, jamás podrá tocar ni modificar los listados que emitan esta comisión de selección. Solo de acuerdo en el orden en que envíen los listados, la asamblea votará por quién será la nueva autoridad de control, con 70 votos. Eso es lo que va a hacer la asamblea. Pero, ¿cuál es la trampa adicional? Que en las transitorias primera y segunda, ¿qué menciona la transitoria primera? Que el presidente tendrá que enviar todas las reformas legales para hacer posible esta enmienda constitucional. Tendrá un plazo de 180 días, o sea, seis meses. Espero que esté trabajando en los proyectos de reforma el Ejecutivo. Porque de lo contrario, apenas envíe las reformas, la asamblea tiene un año para hacer todas estas reformas y aprobarlas. Y podrá prorrogarse 90 días más con un informe justificado. Si es que Lazo, si se aprueba esta pregunta en el registro oficial al momento de ser publicada y Lazo no envía hasta ese momento las reformas de leyes, él se va a tomar sus 180 días. En total sumarían 21 meses. ¿Cuánto le falta a Lazo para que se acabe su gobierno? Dos años, casi. ¡21 meses! Entonces, ¿qué es lo que quiere Lazo? Mantener a las autoridades que él tiene que evidentemente prorrogarlas porque si la Asamblea Nacional en un plazo de 10 días, porque todo este proceso se va a dar en 90 días, mientras 20 días para la postulación, 90 días antes de la fecha final de que finalice la potestad de la autoridad, la Asamblea 90 días antes hará la publicación. Durante 20 días los ciudadanos podrán postularse. Durante 60 días estas comisiones técnicas elaborarán todo el proceso. Y quedan 10 días. En esos 10 días para completar los 90, la Asamblea tendrá que tomar la decisión de supuestamente designar. Si no lo hace, literalmente, los nombres que consten en este informe vinculante de la Comisión de Selección, si la Asamblea no se pone de acuerdo, no lo hace, entrarán por el Ministerio de la Ley. ¿Por quién? Por los representantes de cada función del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Volvemos al retorno del reparto, de las tranzas, al Congreso de los 90? Eso es lo que queremos ahora. Por favor. Ocho de la mañana, 24 minutos para finalizar esta trama de corrupción que está en este momento en boga por una denuncia de un medio digital. ¿Cuál es la postura de UNE? Se ha creado una comisión que va a revisar esta situación. ¿Tambalea o no el gobierno de Lazo? Esperemos que sí, porque la obra emblemática del gobierno de Lazo ha sido, sin duda alguna, la corrupción. Tanto que hablan de la lucha contra la corrupción. En este gobierno han explotado algunos casos de corrupción. ¿Qué pasó con el caso de Anubio? ¿Qué pasó con los narcos generales? Que no han quedado en nada. O sea, no continúa la fiscalía indagando, averiguando. Exactamente. No llegan al final. Parecen panas que se cuidan las espaldas. Y eso es lo que quiere ahora Guillermo Lazo. Continuar con las autoridades de control. Y espero que la fiscalía ahora sí haga algo. Supuestamente ya empezó una investigación previa. Pero esperamos resultados. Después de la comisión que se creó ayer, esperan de pronto esta sí dar resultados y de pronto sacar conclusiones de esta trama. Estimado Roberto, la Asamblea da resultados. El problema es que las otras funciones del Estado, las instituciones del Ejecutivo, no hacen su parte. Pónganse a trabajar. Ejecuten. ¿Para qué están? ¿En cuánto tiempo esta comisión tiene que dar un uniforme? En un mes. En un mes. Gracias a su presencia acá, asambleísta. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Javier Lisset. Muchas gracias a todo el equipo de Unión Radio. Ana María Raffo.